¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este es el show del problema. ¡Aplausos para ustedes! ¡Bienvenidos al show! ¡Hola compañeros! ¡Hola Fer! ¡Hola Clary! ¿Cómo estás? Muy bien, tenemos un programón hoy, te cuento. Bueno, vos me vas a acompañar en esto, me vas a ir describiendo la situación, me vas a ayudar, ¿no es cierto? Vamos a ir contando. Vamos a ir contando que tenemos un problema de discriminación muy serio, pero antes saludo a este equipazo que me acompaña. Voy con el hombre de la palabra, el hombre de las frases, con nuestro querido Ivo Cucharida. ¿Cómo se llama Ivo? Muy bien, muy bien, muy contento. Se ha venido de cuadritos, Rosa. Sí, estamos alegres, estamos alegres, igual que vos. ¿El verano le pega así a usted? Sí, sí, mucha alegría en el verano. ¿Le gusta el mar o el río? Me encanta el mar. ¿Qué prefiere, mar o río? Mar. Ah, prefiere, mar. Sí. ¿Arena, montaña? Entonces, arena. Arena, arena. Qué linda. Ojo, la montaña me gusta mucho. ¿En serio? Sí, sí, me gusta. La naturaleza me encanta. ¿El sur o el norte de la Argentina? Uf, qué pregunta. Ahí me pones en un brete. Piénselo, piénselo. Sí, sí, sí. Voy a hacer un abrazo a la rubia de este programa. Mujerón con este fronadequillo, esos ojos espectaculares. Hola, Yuyito. Hola, Clary. Qué bomba, Susi. Clary, ¿vos te querés ir de vacaciones con Ivo? No, no, no. Ah, no, no. Pero me gusta investigar. De pronto, cuánto interés, digo, por la Argentina. Se picó, ¿eh? Pero no, nada que ver. Usted se pone celosa por mi interés con Ivo. Ah, quiere ir, Susi. Ah, Ivo, quiere ir también. Pero voy a ir con Car. Bueno, no tengo problema. Venga con nosotros. ¿Cómo le va, Car? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? De última, Car. Bien, contento. Lo veo más, con más cabello. Sí, puede ser un poquito. ¿Qué parece? Puede ser un poquito. Estuve trabajando en la cuestión. Estuvo trabajando en ello, ¿no? Sí, es que sí. Hay como unas patillitas que le han crecido alrededor de las orejas. Es un famoso brushing. ¿Se va a hacer un brushing ahora? Voy a entrar en el problema de hoy, señores. La tengo a Lucía. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Que nos va a traer y nos va a contar cuál es el problema, ¿saben, chicos? Que están viviendo en la familia. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Por qué la acusas y de qué la acusas a Ana, que está a mi derecha? Mirá, te agradezco, ante todo, infinitamente por el espacio que me das, porque la verdad estoy muy angustiada por esta situación. Yo tengo un hije, Agus, que la verdad sufre mucha discriminación por parte de esta mujer. Y a mí me duele muchísimo, lo hablamos un montón de veces en privado y honestamente ya no sé más qué hacer. O sea, a mí, yo sufro mucho por ver a mi hija así. Pero, ¿quién discrimina? ¿Ana? ¿La familia de Ana? ¿Los amigos de Ana? ¿Quién es la que discrimina? ¿Quién organiza la discriminación? Eh, a ver, mirá, te explico. Es una situación muy complicada. ¿El entorno familiar de Ana discrimina? Sí, estoy muy angustiada, te pido mil disculpas. O sea, el entorno, o sea, lo discrimina. Lo discrimina a mi hijo. O sea, van al colegio juntos. ¿Qué edad tiene, hije? Dieciocho. Dieciocho. Van a la escuela. Va con el hijo de Ana. El hijo de Ana, exactamente. Van juntos a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Toda la vida fueron juntos a la escuela la segunda vez. Siempre fueron juntos a la escuela. Y además, esta mujer, o sea, está actualmente con mi expareja. Además de todo. Además de toda la situación. ¿Son vecinas ustedes? No, vecinas no somos, pero... Compañeras, eran mamás del colegio. Sí, sí, yo charlaba con ella. O sea, que se conocen desde la primaria y la secundaria. Exactamente, la consideraba mi amiga. Además de esto, y lo están discriminando a mi hijo. Porque él tiene un tema. A tu hije, que además es el hije del hombre que está casado con ella hoy. Exactamente. Ahora entendí. Ok. Tenemos que Lucía tenía hije... ¿Cómo le decís a hije? ¿Cómo es el nombre? Abus se llama. Bueno, hije Abus sufre la discriminación de su... En este caso, yo atento, ese es hermanastro. Es el hermanastro, ¿no? Sufre la... Claro, porque es el hijo de la actual pareja de Ana. Ok. Sufre discriminación por el hermanastro, por Ana, por su propio padre. ¿El padre lo discrimina también? El padre como que no le da importancia. No le da importancia. No le da importancia directamente a él como hije. Y un poco de eso. No le da importancia como hije. Exactamente. Queda claro. Ana, bueno, estás siendo acusada de armar una... Primero de que te pusiste en pareja con el hombre que es el papá de hije. Sí. ¿Y eran compañeras del colegio? ¿Amigas? ¿Eran ustedes? Las amigas charlaban, tampoco éramos íntimas. No eran íntimas. Aparte, bueno, quiero aclarar, yo lo conocí cuando estaba separado de ella. No es que... Porque ella se quedó como que yo soy la... ¿De hace cuántos años que estás con él? Dos años. Dos años, ok. O sea que estuvo 16 años con vos, dos años con vos. Sí. ¿Es así la historia? ¿Y tu hijo lo discrimina a vos? No, 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 no. Bueno, ahí ya partamos de la base que está inventando todo. La primera prueba que vimos fue que fueron al cumpleaños y no te invitó. Bueno, pero... No lo invitó al cumpleaños de su hermanastro. O sea, mi hijo hizo un asadito con los amigos, los mejores amigos. Y dije, no, es uno de sus mejores amigos. Y no, porque él mismo cuando lo ha invitado no ha ido. O sea, él solo se discrimina. Entonces tenemos que Agus no se identifica con ningún género femenino ni masculino. Entonces es discriminado. Ya de parte de Ana le dice bicho raro. Ya lo llama o la llama o le llama. En este caso vamos a tener que decir que le llama y pedirle disculpas a él porque también nosotros... A mí se me va la E, la A, la Lina, se me va todo. Es un poco nuevo para todos, Clary, esto de la E. Correcto. Le quiero preguntar a Lucía. Lucía, esto binario dijiste, ¿no? No binario. Ah, no binario, perdón. No binario. Es desde siempre. O sea, ustedes están acostumbrados ya como madre e hije a tener esta modalidad. No sé cómo llamarle. Perdón, ¿eh? Quiero... No, no, no. Yo creo que fue que es referida a en qué momento Agus entendió que no se definía ni como hombre ni como mujer. Exacto. Yo voy a aprender mucho acá. Bueno, vos tenés idea en qué momento se definió como que no era ni hombre ni mujer. Y mira, siempre como que tuvo una forma de ser diferente a los demás chicos. Pero aproximadamente hace dos años es como que él como que empezó a defender más sus sentimientos, lo que a él le pasaba y yo lo apoyo en eso. A los 16 años básicamente eligió que no binario. Exactamente. Pero durante su niñez vos entendías que estabas viendo cambios de personalidad donde él estaba tratando de descubrirse. Exactamente. Y siempre vivió el prejuicio, siempre lo sufrió. Y en realidad en la primaria no tanto, más en la secundaria. Y se acentuó en este último tiempo con esta gente que no la quiero llamar familia porque de verdad que... Bueno, es familia. O sea, bueno, pero no, honestamente no me... Es familia. Si me parece que si fuera... Bueno, Ana, sería importante, acá me parece que la palabra que tenemos que empezar a entender es respeto. La palabra respeto viene del latín, pesere, que significa mirar. Res, pesere, es volver a mirar. Fíjense el concepto de la palabra respeto, es volver a mirar. No con la mirada de uno, sino ver si uno puede ver con la mirada del otro. De ahí viene el concepto de respeto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, como acaba de decir Yushito también que quiere aprender, es todos ver si podemos volver a mirar nuestros conceptos. Y yo me invito a mí mismo también, en este caso, a reflexionar y a mirar de otra manera. Fuiste la única que... Y que explicalo, ¿qué significa para vos bicho raro? ¿Me podés explicar? Porque fuiste la única que dijiste eso. Acá nadie dijo... Porque no se entiende qué es. O sea, ni la mamá. La mamá le dice hija, hijo, chique, chicle, cualquier cosa le dice al hijo. Chicle no, ay, por favor, qué vergüenza yo. Y discrimina a ella, a mi hijo, que no tiene la culpa a mi hijo. Ok, acá en la pantalla, lo que hicieron en este graf en el piso, que estaría muy bueno mirar, este graf que nos han puesto en el piso, nos identifica, acá las primeras... Identidad de género, es lo primero que aparece. La orientación sexual, lo segundo que aparece. Y el sexo biológico, ¿no? Son como las tres cosas que tenemos como que aprender. Empezar a interesarnos, de alguna manera, a interpretar que las cosas pueden ser diferentes y aceptar que las cosas son diferentes. ¿Viste cuando en una época también, los chicos discapacitados se usaban una palabra que era espantosa? Horrible. Sí. Entonces se empezó a cambiar por la palabra diferente. Bueno, entonces tenemos que adaptarnos a todos. Esta es la primera prueba. Muy interesante el tema de hoy, ¿eh? Porque realmente tiene que ver con el prejuicio y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido la víctima o el victimario. Eso es una realidad. A ver. Escuchame una cosa, vos. Hago vino de reprimida desde el fin de semana de tu casa. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? El único que hicimos el fin de semana fue ir a la cancha. No, 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 no. Quiero que te metas más en los planes familiares. Sos una desubicada. Pero yo también soy familia. No. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué vino deprimido? Un plan muy favorito. No le imponían ir a la cancha. Exactamente. O le imponían ir a la cancha. No entendí. Claro, le imponen, le imponen determinadas actividades que él no tiene ganas de hacer. Que no le interesa. No le interesa. A él no le gusta el fútbol. No le gusta. Y no le interesa. No le interesa, y punto. Y tiene que ser respetado. Eso es lo que a mí no sucede en la casa de esta señora, digamos. Perdón. No, él lo quiere todo el colegio a él. O sea, qué casualidad. Si fuese malo, que falta respeto, que discrimina, no lo querría nadie. Le preguntó a Lucía si siempre los planes son en contra de lo que le gusta a Agus. Sí, totalmente, ese es el problema. Es mentira, es mentira. Es cierto, porque no lo respetan, porque tienen otra mentalidad, porque no se informan. Porque se le pregunta y no dice nada. ¿A dónde le gustaría ir a Agus que no lo llevan? De shopping, ponele. Por ejemplo. A la Bumstreet, ponele. Exactamente. Al Río, ponele. Exactamente, le gusta mucho ir al shopping, por ejemplo, pero nunca lo llevan. Es mentira. A ver, vamos a ver. Lucía, ¿en qué planes se siente integrado? Si es que se siente integrado. Se niega, se niega todo. En todo lo que ustedes lo invitan, dice que no. O sea, si queremos ir al shopping, no quiere. O sea, es mentira. Es celo. A mí me da cosas, yo traté de... Hay de fondo un enojo de Agustín porque vos estés entonces con su padre. Obvio. Hay de fondo... Yo creo que es eso. Y tiene celos porque mi hijo se lleva bárbaro con el padre. Y tiene celos. Tendríamos que preguntarle, se me ocurre, a Lucía, si esta separación, este distanciamiento... Alfredo creo que se llama el esposo de... Sí. Alfredo. Si este distanciamiento entre Alfredo y Lucía surge por las elecciones de Agus. Ah, claro. Si en la crianza de Agus se volcó Lucía a estar junto a su hije y dejó de costado a Alfredo. ¿Alfredo le da vergüenza? No lo sé, es lo que quiero saber. ¿Le da vergüenza a Alfredo? ¿Y a Alfredo poco le daba vergüenza? No, 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 no. ¿Le da vergüenza? No, no, no. Eso es mentira. Ay, no. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hablar de mentira? Yo no sé. Eso es una mentira. Nunca le dio vergüenza al hijo. Nunca le dio vergüenza. ¿Y a vos? ¿Pero lo ve? No, tampoco, no, no. ¿Para nada? ¿Para nada? Para nada. Para nada. A mí no me da vergüenza. Si ella es la que está haciendo tanto lío, prefiero no tener problemas y bueno, que arregle con el ex. Fabi, ¿estás consiguiendo al papá? Estás en eso. Voy con la prueba, señores, voy con la prueba. La situación está planteada. Hay discriminación, hay bullying, hay una separación. Agus no se siente cómodo en la casa de Ana con su papá. Tiene un hermanastro que le hace bullying y está Lucía acompañando 100% a Agus, pero tiene una pelea contundente. Con Ana y Alfredo y Leo. Celos. Y hay bullying. Es personal. Y nos dirá Agus cómo ha vivido toda esta relación y toda esta situación cuando lo invitemos. Acá está la segunda prueba. Escuchame una cosa vos, otra vez lo mismo. Fue el cumpleaños de Leo y no lo invitó a Agus. ¿Cómo puede ser? ¿Otra vez vos? ¿Otra vez yo? Lo están discriminando todo el tiempo, no puede ser. ¿Pero yo qué tengo que ver? Él invitó a los amigos, a los más amigos. No sé de qué se trata, la verdad, no sé. Ah, vos nunca sabés nada, ¿no? Nunca sabés nada y mientras a mi hijo lo siguen discriminando todo el tiempo, ¿no puede ser? Bueno, mirá, si lo discriminan, como vos decís, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Ay, esa frase me suena tan fuerte siempre. El algo habrá hecho me suena siempre muy fuerte a mí. No, ¿qué va a ser? Él sufre. Primero voy a hablar con ella. Anita, no lo invitaron al cumpleaños. Muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque invitó a los amigos que más allegados, a los que juegan a fútbol juntos. Leo no considera... No está obligado. No, no está obligado, pero le pregunto, no lo considera a su amigo. Pero tampoco Agus invita a los cumpleaños al mío. Ah. O sea, se siente discriminado, pero uno tiene íntimos amigos. Agus nunca invitó a Leo a un cumpleaños. No, 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 no lo quiere. Lucía. ¿Y cómo lo va a querer si hace que todos los compañeros siempre le estén en contra y lo hace sufrir? Pero todos los compañeros. ¿Sabes lo que espera a tu propio hijo? Todos los compañeros. Vos le echás la culpa a mi hijo. Yo tengo miedo. Y todo el resto del curso y todos los profesores, ¿qué pasa? ¿Cómo que tenés miedo? Claro que tengo miedo. ¿Por qué tenés miedo? Gracias por escucharme. Si la que atacás, vos me agarrás el miedo. Porque la verdad que yo lo veo muy mal de ánimo. O sea, de repente, a veces, se encierra, no quiere salir. O sea, es horrible ver hacia tu hijo. Pero ¿por qué vos lo haces así? No, yo no lo hago así. ¿Esa por qué lo haces así? Ella le mete en la cabeza que vos sos diferente, que vos sos diferente, que te discrimina. No, yo no le digo que lo único que... Me parece que es tan mal lo que ustedes están haciendo. ¿Sos vos la que los discrimina? No sé que estás tapando, pero vos la discrimina. ¿Cómo vas a decir que yo discrimino a mi propio hijo? Obvio. Vos tenés la cabeza cuadradita, mi amor. Por supuesto, porque lo metés para todo. A toda la gente que nos está mirando. Del otro lado, el papá que no quiso venir al programa, aceptó hablar. Está con nosotros, Alfredo, del otro lado de la línea. Hola, Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Usted cómo está? Nada, con esta situación, viste, bastante complicada. Con Lucía, viste, mi ex, la verdad. Con Lucía. Y sí, viste, esto no me causa mucha gracia estar saliendo, pero bueno, Lucía es un poco... ¿Usted por qué no quiso venir al programa? Por un tema de exposición, básicamente. No le gusta la exposición. Tengo un trabajo, innecesario, me parece. Todo esto, este circo que está armando Lucía, para mí es innecesario. ¿Es un circo? Sí, sí, llevarlo a este nivel, exponerlo, exponer algo de esa forma a toda la familia. Lo único que hace es herir más, en vez de tratar de componer las cosas. No, 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 es verdad lo que estoy diciendo. No, 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 permiso, no, 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 no. Aparte circo, circo, estoy defendiendo a nuestro hijo, que vos no te estás haciendo responsable de lo que estás sufriendo, ¿me entendés? O sea, no puede ser. Y me tengo que aguantar que esta señora, que ahora está con vos, ¿entendés? Y el hijo de esta señora... Soy la mujer. No, esta señora. Soy la mujer. Sos una señora, mira lo que sos, mi amor, querida, por favor. Ahí está el problema. Te lo pido ahí encima. Ahí está el problema. Te doy la cara durez. Ahí está el problema, le estás envenenando la cabeza a tu hijo. Me desprecio a mi hijo, ¿me entendés? Nos mantenemos en el tema de... Y esto es un circo. O sea, ¿por qué es un circo? Señor Alfredo, señor Alfredo, ¿usted tiene vergüenza de Agus? ¿Cómo, perdón? ¿Usted siente vergüenza de Agus? No, ¿cómo va a sentir vergüenza? Está claro con lo que acaba de decir Lucía, que ella nunca superó la separación nuestra. Y menos que el hijo esté rearmado, la familia, esté en pareja, feliz, y la verdad que ella no. Y entonces se está poniendo a mi hijo en contra mío. Eso no es verdad, yo ya estoy en pareja con otra persona, o sea, no tiene nada que ver. Está perjudicándolo, ella piensa que lo está subiendo y en verdad lo que está haciendo es perjudicándolo. ¿Usted? Aclárenos una cosa, porque acá Ana dice que ustedes invitan a Agus a todas las actividades familiares. Lucía dice lo contrario, que nunca lo invitan y que lo obligan a ir a los lugares donde él no quiere ir. ¿Eso es verdad? ¿Ustedes lo invitan a sus actividades, a otras actividades que le interesen a Agus? Mira, para decir la verdad, Claribel, Lucía, a Agus lo puso en mi contra. O sea, desde que nosotros nos separamos, Agus empezó a tomar otra actitud. Entiendo que le puede haber sobrido la separación. Sí, empezó a tomar otra actitud. Entonces cada vez que venía a casa, venía en un top. Agresivo. En top y mi falda. En top y mi falda. ¿Qué era bastante provocador? Se vestía con top y mi falda para ir a su casa. Sí. Exacto. ¿Cuál es eso? Usted lo vivía como una agresión. Eso, Alfredo, usted lo vivía como una agresión. A propósito de armado todo esto por Lucía, manipulando a mi niño. Ah, Lucía. Ah, Lucía. O sea, Lucía le pedía que se vistiera de esa manera. Para ir a su casa. Es una forma de tomar cierta venganza cada vez que venía a mi casa. No, no pasa por ese hijo. Yo he ido al colegio y cuando voy al colegio, mi hijo va vestido de remera y jean. Basta de decir mi hijo, le pido por favor, perdón que me meta. Perdón que me meta. No, no, perdón que me meta. Perdón un poco, Alfredo. Perdón un poco. Perdón. Perdón un poco, Alfredo. Perdón, perdón. Estamos todos tratando claramente. Usted no pudo como... No, no, no se... No, no, no puede decirle, hije, no puedo decirle, Agus. ¿Táverte lo pasten? Claro, recalcó varias veces mi hijo. ¿Está bien? No, no, porque Agus está pidiendo que lo llamemos de otra manera. Y es el padre. Bueno, todavía lo sabemos si él pide. Pero ¿cómo que no? Tenemos la madre que está diciendo de alguna manera. Y este tipo está llamando por teléfono, no nos anima a dar la cara. Y encima seguro tiene vergüenza de la situación o de lo que eligió vivir Agus en este momento. Entonces, pará un poquito. Y está diciéndole que la ex, porque está despechada, lo hace vestirlo para darle celos a él. Por favor, perdón. Se parece rebuscado. Por favor, un poquito. Un poquito asqueroso me parece. No, no, no. ¿Qué le digo yo? A ver, Lucía, espétenme. O sea, Alfredo, tan importante que quería disculparme, mi amor. Pedile que no cuelgue. No cuelgue, Alfredo, no cuelgue. Por favor. O sea, Lucía... Igual le dejo el mensaje que me vea, porque la verdad que se piensa más importante de lo que verdaderamente es. A mí lo que verdaderamente me importa es que respeten a mi hije. ¿Me entendés? Nada más. ¿Y tu esposo no lo respeta? ¿Y a vos te parece que lo respeta? No te lo pregunto. En otras cosas en casa. ¿No ves que piensa que él se iba vestido como él? Empezá respetándolo a vos. ¿Alfredo con vos? ¿Alfredo con vos? No, no estoy acá, Caribe. A mí me gustaría... No sé, hay una persona recién que me estaba hablando, un señor... Uy, molestaba hablando, Ivo. ¿Usted quiere hablar conmigo? No, no, no. El doctor Vido Carlos estaba hablando. Me decía de que yo no le digo hije, le tengo que decir hije en vez de decirle hijo. ¿Por qué no le preguntan a Agus por qué no me dice papá y me dice Alfredo? Ya que vamos a hablar de quién le dice a quién. Ah, lo llama por su nombre y no lo llama. ¿Por qué yo tengo que decir hije? ¿Quién es mi hijo? Bueno, yo conozco muchos hijos que le dicen a los padres por el nombre. No sé. Ivo, ¿te quiere decirle algo a Alfredo, Ivo? Sí, en primer lugar me parece que se presentó de una manera sumamente respetuosa. Me inclino a pensar un poquito en lo que decías, Amalia, de que quedó en Lucía un resentimiento por la separación. ¿Ah, sí? Sí, me parece que es obvio eso. Ok. El mundo en realidad no lo vemos como es, lo vemos como somos nosotros. Y acá esto hay que empezar a asumirlo y hacerse responsable de la manera en la que estamos viendo las cosas. Entiendo, Ivo. Yo creo que vos, Lucía, no te estás haciendo responsable y estás echando culpas y estás haciendo juicios. Ah. Estás juzgando demasiado a toda, a la pareja, a la familia de la señora, de Ana, y estás haciendo juicios, los estás juzgando y no dejas que las cosas se desarrollen, como decía al principio, Car, con respecto a los jóvenes, que ellos desarrollen la manera en la cual se quieran manejar. Si no lo quiere invitar. Y si no lo quiere invitar al cumpleaños, no lo quiere invitar. Bueno, pero en el mes hay que aceptar eso. Hasta ahora, decime, Ana. A mi hijo también lo carga, se hacen bromas. ¿A tu hijo lo molestan? A todos. ¿Por qué? Son adolescentes. ¿Le hacen bullying a tu hijo? O sea, él lo toma de otra manera, esa es la diferencia. Yo no le cargo las pilas diciendo, oh, te dijeron así, fíjate. No. Exacto. Bueno, señores, llegó el momento. El problema está planteado. Hemos escuchado al panel, hemos escuchado a Lucía, hemos escuchado a Ana, inclusive a Alfredo. Quien nos va a decir la verdad de cómo se siente, cómo quiere que lo llamen, cómo quiere manejarse, cómo quiere que lo miren, cómo quiere vivir su vida. Es él, ella, él, hije, hija. Nos cuesta mucho, a mí me cuesta, yo lo confieso, me cuesta mucho decir él o ella o hije, ¿no? Sí. Agus. Yo me quedo en Agus, vamos a plantarnos ahí, le voy a preguntar si eso está bien, Fer. Vamos a presentar a Agus, el hije de Lucía. No se identifica ni como hombre ni como mujer, considera que las etiquetas atrasan, cree que su hermanastro lo odia y es el responsable de estar viviendo el peor momento de su vida, Agus. Bienvenido, bienvenide, sería, ¿no? Lo primero que quiero preguntarte es cómo lo vivís vos, cómo te sentís. Y me siento mal porque es un sufrimiento constante, es levantarme a la mañana y saber que voy a salir a la calle o a la escuela y son insultos, burlas, de parte también de la familia de esta señora también. Eso es mentira. Es como a donde voy siempre hay algo para criticarme o para cuestionarme. Y risas. No, no, perdón, eso es mentira, ¿eh? Vamos a acusar a Agus, por favor, porque estuvimos hablando de Agus sin parar. Está mintiendo. Lo importante es que Agus ahora nos diga qué siente. Está mintiendo. ¿Qué? A ver, seguí contando. Antes de hablar, escuchala, por favor. Y sí, también cuando quiero estar por ahí en contacto con mi papá, como están hablando con él, quiero ir a la cancha, contar con esa situación y la verdad es que tampoco me siento incluida en esa situación. Y, ok, vos has tenido la posibilidad de hablar con Alfredo, dice que le llamás Alfredo y no papá. Y nos preguntó eso, dijo, pregúntenle a Agus por qué me dice Alfredo y no papá. ¿Eso no lo podés responder? Y porque él siempre fue bastante egoísta en su pensamiento, él nunca me preguntó a mí qué me gusta, qué quiero hacer, qué quiero compartir con él y yo no siento un padre a alguien que no se interesa por mí. Tu mamá dijo que seas deprimido y que estás encerrado, ¿eso es real? Sí, es verdad. Porque es... ¿Duele sentirse de esta manera? Es re frustrante sufrir por ser quien sos. Y está mal porque uno, vos, yo, cualquiera que esté acá, tenemos el derecho de salir a la calle y que nos respeten solamente por ser quien somos. No importa si tenés pollera, ropa deportiva, si vas a la cancha o te gusta el baile o la moda o administración. ¿Cómo es frustrante, cuéntame? Y cuando te quedas sole, en tu casa, en tu almohada. Sentís que nadie te entiende cuando sos como yo. ¿Tenés algún íntimo amigo o amiga o amigue con quien hablar de él? Sí, tengo una amiga del colegio que es mi compañera que se llama Flor. Ok, y con Flor sí has podido hablar y abrir tu corazón. Sí, es muy comprensiva, sí, nos contamos varias cosas, pero no es lo mismo que Leo, por ejemplo, que él llega a la escuela. Y que sería tu hermanastro y tu amigo de toda la vida y a vos te reduele que te rechace. Claro, sí. Él llega a un lugar y todo el mundo leo, leo, y donde quiere va y lo halagan por todo. Y es como que yo, cualquier persona como yo, también le gustaría sentir eso. Pero no es la culpa del miedo. ¿Nunca has podido ser el alma de la fiesta? ¿Cómo? El alma de la fiesta, nunca has logrado ser el alma del lugar de reunión. Lo que pasa es que no salgo por el miedo. Ah, no salís por miedo. Directamente elegís quedarte encerrada. No, estoy en realidad en mi casa. Bueno, está planteada la situación, yo me voy, pero tengo una prueba, Yuyito, y ya seguimos hablando. Está planteada la situación, algo en el corazón de Agus, el ser rompió, algo en el corazón de Agus está buscando ayuda, algo en el corazón de Agus dice basta de rechazo, algo en el corazón de Agus dice yo no puedo más así, no me gustaría que mi papá me trate de esta manera, quisiera tener una relación más afectuosa. Ahora, creo que Ana, antes de ver la prueba vamos a preguntarle a Ana si todo lo que acaba de decir Agus en algún lugar de su corazón la tocó, Ana. Bueno, sí, obvio que a mí no quiero que esté triste, que se sienta mal. Lo que yo quiero hacerle entender es que nosotros no somos los responsables de las cosas que le pasan en la calle o con la mamá, que le carga las pilas diciéndole vos sos diferente, o sea, el problema no está en nosotros. En la escuela mi hijo se lleva bien con todos, no puede ser, el problema lo tiene él, que por ahí, no sé si son celos o qué, o que no lo quiere, no sé qué pasa. Agus, por favor, decime. Agus, te voy a hacer una consulta. ¿A vos te gustaría decirle algo a tu papá, Alfredo, en este momento? ¿Te gustaría hablarle desde el corazón que entienda que tus elecciones deben ser respetadas? ¿Querrías hablar con esa cámara directamente? ¿Esa cámara dónde? Allá, hombre de son. Y decirle lo que quieras, ¿te gustaría? Eh, sí. ¿Sí? Bueno, nosotros nos vamos a ir aparte y es un momento entre Alfredo y Agus. Bueno, Alfredo, te quiero decir que por más que te cueste, yo estoy dispuesta, dispuesta a enseñarte y a mostrarte un poco más de las cosas que me gustan y compartir más momentos. Pero es la última oportunidad que te doy porque ya me cansé de siempre estar esperando algo de vos que nunca va a pasar. Fuerte. Guau. Fuerte. Ah, eso fue fuerte. Qué bronca, ¿no? No, algo que nunca va a pasar. Y, Alfredo, ¿querés contestarle a Agus? Bueno, eso era un poco lo que te decía, Claudio, yo no quería ponerme en este lugar, ¿no? Es muy difícil, Agus. La verdad, cuando vos me pedís que yo te entienda y yo te pido que me digas papá y arranca y dame Alfredo, ¿viste? Es como una postura que es a mí... Pero no te voy a decir papá si no te siento papá, no sos ni un padre para mí. Para mí el papá es el lazo familiar, la sangre, pero yo no te siento como un verdadero padre que me acompañó. Es tu progenitor. ¿Te abandonó en tu infancia? No me abandonó, pero no me daba abuela, que era más o menos lo mismo. Entonces sí, sentía vergüenza de vos, eso es lo que vos creés. Es capaz que él no lo quiera admitir o no lo quiera ver, pero sí. Se abrió, prefirió cerrarse en su vida. Claro, sí. Ay, es duro lo que te está diciendo Alfredo, pero te lo está diciendo de frente. Sí, bueno, la verdad que duele, ¿no? Pero vos pensaste lo que le duele a Agus. Igual le duele medio tarde, pero bueno. Le duele tarde. Estás, perdón, voy a hablar con Agus. Estás muy enojado con Alfredo. Sí. Esto es una... Acá nace una parte que es personal. Estás enojadísime. Sí, la verdad que sí. Estás enojadísime. Y triste también. Dolitísima. Claribel, sí, yo creo que es... Estás atravesado por el dolor. Entonces creo que esa es donde está la... La clave de todo esto que estás viviendo del encierro. Está atravesada por el dolor. Yo creo que es muy duro lo que te estoy diciendo así de frente, ven con nosotros, ven al medio. Yo creo que es muy duro lo que estoy planteándote, pero más allá de lo que dijo Lucía y el problema que trajo Lucía, ¿no? Y más allá de Ana y lo que piense Ana, acá el tema principal pasa por tu dolor. Sí. ¿Por qué? Y es difícil decirlo con palabras, la verdad, pero las personas que son como yo son las únicas que nos pueden entender. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Son las únicas? Sí, porque... ¿Has intentado algo diferente? Aunque quieras tener como sororidad conmigo, nunca vas a entender lo que es ver al espejo y saber que... No saber que estás mal, pero que la sociedad te haga creer que estás mal es muy feo. La sociedad te hace creer que estás mal. ¿Es así? Sí. La sociedad, hasta mismo la familia, directa, no directa. Cuando estás sola contigo misma, solo con tu almohada, ¿qué es lo que te gustaría que pasara? Tener una mejor relación con Alfredo y salir a la calle sin miedo. ¿Qué te gustaría que te amara? Mi familia y la nueva familia de mi papá también. No sé si que me amen, pero llevarnos bien, entendernos. Y también que cambie un poco la sociedad, que la gente se olvide de lo que ve, porque la gente tiene sentimientos. Capaz que vos decís, no sé, algo del aspecto físico, cómo se viste, y capaz para esa persona es re doloroso y no sabés cómo le puede afectar. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida, más duro, más doloroso? La secundaria. ¿Cómo fue? Fue, es bastante dura la verdad, porque no te dan respiro a nada. Es entrar al aula y que tiren papelitos, escuchar insultos por lo bajo, que no te incluyan en nada. Y es como que a veces me dan ganas de dejar de estudiar y nada. ¿A veces te dan ganas de bajar los brazos? Sí, de no seguir para nada. ¿Tanto? Sí. Es así, es bastante frustrante. Es doloroso. Verte al espejo y no querer salir. ¿Eso te ha pasado en serio? Sí. Yo sé que no estoy mal, pero te lo hacen creer. Es tanto el tiempo y constante la burla que llega un momento que te lo crees, que estás mal. ¿Qué burlas te han dolido más? ¿Qué te han dicho? Me molesta mucho que todo el tiempo me preguntan, ¿y qué sos? ¿Y cómo te definís? O estoy por la calle y escucho, ¿qué es? ¿Es un chico o una chica? ¿Y qué te importa lo que soy? Y es... No te miento, Clarice. No, no te... No sé, como diez veces por día mínimo. Entonces, si me quedo en mi casa, en mi pieza... ¿Te has enamorado, Agus? No, porque no me dan la oportunidad. ¿Y vos no te la has dado? No, tampoco. ¿No te lo permitiste? No. ¿Porque tenés miedo? Sí. Que siento que nadie me va a querer, por ser como soy. ¿De verdad? ¿No has hablado profundamente con tu mamá esto? No, porque... ¿O con tu amiga? Sí, con mi amiga, sí. Pero son cosas que trato como de guardármelas para mí, porque tampoco quiero, encima de que ya soy así, y también tener... Sumar más problemas a mi casa es como... Que no. Prefiero dejarlo así. ¿Cómo te ves en el futuro? Y la verdad es que no me veo de nada. ¿De verdad? ¿No te ves de nada? No. Solamente estoy esperando a... No sé. Por favor, marque su código personal. A eso se cayó Alfredo. Se cayó el teléfono de Alfredo. Claramente no lo pudo soportar. Alfredo se fue. Pero bueno, me quedó muy fuerte que digas que no esperas nada. Es que las personas que son como yo son muy pocas las que tienen planes a futuro. La expectativa de vida de una persona trans es 35 años. No te da mucha esperanza tampoco. ¿Y de qué te gustaría vivir? Y a mí me gusta mucho el modelaje. ¿Y has ido a hacer casting de modelaje? ¿Te has presentado? Sí, sí. ¿Y esa posibilidad ha existido? Sí, pero a muy pocas veces. Es muy raro. ¿Todavía sigue existiendo un rechazo muy fuerte, inclusive en el mundo del modelaje? Sí, bastantes prejuicios. Muchos prejuicios. Te hago una pregunta más dura todavía. ¿Aparece también el abuso sexual? ¿O las propuestas sexuales? Abusos sexuales por suerte no, pero propuestas sexuales sí. Es como que somos un objeto. Es como que te ven de esa manera. Claro. Como un objeto que te agarran un pedazo de carne, te comen y te descartan. Ha sido muy clara y te lo recontra agradezco. Muy clara, tendría que decir. Sí. Gracias. Anda a tu lugar. Tengo una prueba. Fue importante tener esta charla porque realmente, más allá de lo que pida Ana, Lucía, Alfredo, el resto de la humanidad, la persona que nos importa acá es Abus y te agradecemos que estés acá. No, Abusos. Te agradecemos. No, te lo digo porque sé que el público lo está pensando. A mí no me des las gracias. Nosotros te agradecemos a vos porque tenemos todavía mucho que aprender en esta sociedad. Es larguísimo el camino. Sí, la verdad que sí. Voy a una prueba. Seguimos, señores. Esta es la prueba que tenemos al siguiente. Ah, bueno. ¿Qué haces acá, pibe? ¿No tenías que estar en el colegio vos? Píbe. Tiene que importarlo acá hoy. No le digas a mi hija que me hagas acá. Ah, bueno. Bueno, pibe. Pibe, o sea, es la agresión constante. De la agresión, nace la agresión. Si alguien agrede, el otro consta con la agresión. Es cierto. Bueno, yo le quiero dar una palabra de aliento a Abus. Abus, todo lo que acabás de describir respecto del rechazo, de los miedos, de la depre, de la valoración, de todo, del usar y ser descartada. Eso le pasa a todo ser humano más allá de con que se identifique sexualmente. Así que te quiero decir que es una lucha que tenemos todas las personas desde que llegamos a este mundo. Pero algunas más, vamos a decir la verdad. Algunas más porque está el reflejo de la sociedad. Porque hay un ensañamiento. Algunas personas hay ensañamiento. Sí, pero ninguno es capaz. Agustomalo como una palabra de aliento vos y todos los que estén escuchándonos. Ahora, voy al punto más concreto de la familia. Vos, al separarse tus padres, ¿sentís que te sacaste un peso de encima, de sacarte de encima a tu papá? ¿O vos no querías que se separen? Ya estaba en un punto que me daba exactamente lo mismo. Pero digamos que se separaron y estaba más tranqui porque no tenía la presión de hacer cosas de varón, digamos. Ah, que te exigía Alfredo. Claro, sí. Claro, es que Alfredo no lo pudo reconocer, ojo, no pudo aceptarlo. Te exigía cosas de varón. Entonces, pero sí, eso contesta la pregunta que yo le hice a Lucía. Porque entonces, Lucía, ¿tu mamá se ponía de tu lado? Sí. Y claro, ¿eso trajo también? Al principio, obviamente, como a todas, le costó un poco, pero siempre trata de ser bastante comprensiva conmigo. Es re buena mamá ella. Ok. De todas maneras, yo quería plantear que en este caso, Lucía se fue distanciando también de Alfredo. En esta situación de ponerse más de tu lado. Por las razones que sean, no lo estamos criticando, pero ahí pasó algo. Señores, la discriminación continúa y llegó la persona en cuestión que también es acusada. ¿Y es quién, Fer? Vamos a presentar a Leo, el hermanastro de Agus. Son compañeros de colegio. Pero no se hace cargo de las acusaciones, Leo, ¿eh? Lo define a Agus como un engendro y que le encanta victimizarse. Dice que tenerlo como familiar es una desgracia, Leo. Ahora sí que llegó Leo, lo tenemos acá. Hola, Leo, bienvenido. ¿Cómo te va? Todo bien. Estamos reunidos. ¿Estabas escuchando? Sí. ¿Qué te pasa vos con todo lo que escuchaste? Nada, para mí es un mentiroso. ¿Es mentiroso? Es mentiroso. ¿Por qué? Contame. Porque sí, se hace la víctima. Viene a casa y se hace la víctima. Porque no es así como él dice, yo no estoy yo solo. Todo el curso, le hacemos chistes para reírnos. Pero para ellos es graciosa, a mí me duele. Es entre todos. Nos reímos entre todos. A mí también me empiezan a cargar. Desde que se enteraron de que es mi hermanastro, me dicen, sos hermano del bicho ese. Yo también la paso mal. A mí también me tratan mal. A vos te hacen bullying en la escuela. Y en lugar de hablarlo, ustedes se han distanciado. ¿No has podido hacer una amistad con él? No, no, él no es mi amigo. No es tu amigo, no es tu amigue. No, ni conocido, nada. Ni conocide. No, qué fuerte. Es que igual tampoco me interesa ser amigo de alguien así. ¿Cómo? No me suma una persona así en mi vida. Porque él escucha las burlas y en vez de frenarlas, la sigue. ¿Es así? ¿No se puede defender solo? ¿Y para qué quiere una persona hueca? A ver, mirá lo que dice que si te defendes. Bueno, pero por ahí pueden hacer una relación de entenderse mutuamente. No te podés defender solo. Pero no se pone en mi lugar. Yo me tengo que defender de toda una sociedad. Y en todo caso, él si lo joden, de una o dos personas. Vamos a ponernos en el punto donde Leo afirma que Agus se pone en víctima. Vamos a pararnos en ese lugar. Que es muy importante porque ponerse en víctima es una frase que se usa mucho y que es real. No estoy diciendo que sea el caso de Agus. Mucha gente se pone en víctima para conseguir cosas. Esto es claro, lo sabemos todos. Sobre todo en situación de las adicciones se trabaja mucho con ese tema de ponerse en víctima. A ver, Leo. ¿Qué significa para vos que se ponga en víctima? Se hace la víctima porque está celoso o me tiene envidia. No sé cómo explicarlo porque yo me llevo muy bien con todo el colegio. Tengo miedo al club, me llevo bien con el colegio. Pero a mí no me interesa hallarme bien con la gente que se lleva bien él. Cuando vos decís que se ponen víctima, ¿es porque él quiere que le tengan pena? ¿Quisiera que le tengan pena? Pero él disfruta de la burla. ¿Disfruta? Le divierte. No, no, no. Yo me río de los chistes. No, yo nunca... Ah, pero reírse del chiste es aceptar el chiste. A ver, Carlos, esto se me está aliendo de las manos. Aceptar el chiste y reírse del chiste es burlarse de Agus. Sí, está muy bien lo que dice. Es tomar partido por los amigos. En este caso la pregunta sería si Leo se siente que si apoyase a Agus, ¿lo rechazarían y el resto del grupo? La pregunta es más allá. ¿A vos te rechazarían? Si vos tenés una relación con Agus, ¿te rechazaría el resto del grupo? ¿Tenés miedo de eso? No. Pénsalo. Dice que no. Ok. ¿Y te da vergüenza, Leo, tu hermanastro? Y la verdad que no entiendo por qué se viste así, por qué tomó esa decisión en su vida. No me quiere entender porque me odia, básicamente. Vamos a ver, no te pregunté cómo se viste nada. No me puede ver. ¿Te da vergüenza? Sí. Le da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Lo acepto. Vamos a empezar por ahí. Vivir en el mismo techo, te da vergüenza compartir amigos, te da vergüenza que sea parte de tu vida. Sí. Porque me odia. Le da vergüenza. Lo acaba de decir. ¿Y te gustaría que qué? Que se vaya a otro lado, que desaparezca, que no esté más con vos. No, no, yo estoy bien con ella. Yo estoy bien con mi mamá. Está bien, pero compartís la vida con Agus. Sí, pasa. Porque está el pedo que sea el papá. Sí, sí. O capaz me excluye porque es medio insegura también. Ah, papá. Ah, papá, papá. Ese es un punto. Es una buena, sí, claro. Ese es un punto. Es una decencia. Y vos. Sí, yo también me gustaría que los dos salgan fortalecidos de acá, ¿no? Fortalecidos en su personalidad, en su yo. Yo creo que vos dijiste, Claribel, que estamos, falta muchísimo, como que tenemos un camino larguísimo. Es verdad, pero también puede ser cortísimo el camino. Si aprendemos a respetarnos como seres humanos. Sí. Es decir, yo cuando lo veo a Agus, veo un ser humano. Sí. Nada más. Todo lo demás, cómo se viste, cómo... Para mí es accesorio. Y como tal, como ser humano, lo tengo que respetar. Sí, pero no lo hace la mayoría de la gente. No, es cierto. Punto. Ahora, yo, por ejemplo, Agus, te respeto como ser humano, pero, por ejemplo, nunca podría hablar en idioma inclusivo. Claro. No podría, y no quiero ser hipócrita. No podría, pero porque para mí el idioma es inclusivo. El idioma español... Se te complica la E. Sí, no, además me parece que no tiene sentido. Es decir, cuando nosotros decimos todas las personas, usamos el femenino. Cuando decimos ser humano, va con el masculino, todos los seres humanos. Ahora, si yo digo todas las personas y salta uno y dice, ay, yo no me siento incluido, pero qué, vos no sos una persona. Si yo digo todos, todos los presentes, ay, yo no me siento incluido, pero qué, vos no sos un ser humano. Entonces... Si el tema del léxico, convengamos que es complicado. Por eso. Pero yo, Agus, Agus, y también Leo, y también Leo. Pero para eso directamente ni nos sable, si listo, si no nos vas a incluir. ¿Cómo? Agus, ¿cómo dijiste? Que no nos sable. ¿Cómo que no te voy a hablar? Él dice, yo lo respeto, pero no me sale la E. No le sale. Y yo no me siento incluido entonces. Entonces no me sirve que me respete, pero no me va a tratar como yo quiero. De tu parte, entender que por ahí el otro no puede por edad, por cultura. Pero no dijo eso, dijo que no quiere. Ah, no quiere. No, no, es que no. No le sale, dijo. No me sale. No puedo. Pero sos grande y podés aprender todo el tiempo. No, no, pero te voy a explicar una cosita. El idioma, el idioma no se impone. El idioma nosotros lo hablamos porque durante cientos de años se habló de esta marena. Es un constructo cultural. Es un aprendizaje cultural. Y pero todo el tiempo está cambiando el lenguaje también. Exacto. Es una costumbre. Exacto, es una costumbre. Pero el lenguaje cambia y avanza también. Pero se puede cambiar el día que todo el mundo empiece a hablar de otra manera. Claro. A ver, Abus, contéstame esto. Que tiene que aprender, tiene que madurar también. El lenguaje avanza, hay nuevas palabras, nuevas maneras de expresar. ¿Quién dijo que él tiene que madurar? Él, me sale él, dice que está mal. No, pero bueno, yo que lo estoy viendo. ¿Quién dice que Abus tiene que madurar? Bueno, la palabra, dice que tenemos la costumbre de meterla, ¿viste? Es tremendo, ¿no? Sí, pero Abus es inconsciente. Te obliga. A ver, hay personas que lo hacen a propósito como el hijo de esa. Exacto. Y a mí no me sale con él. Yo le digo pibe como le digo a todos los pibes. Exacto. Pero perdón, yo creo que a mí me parece que Abus está planteando algo que tiene que ver con que las cosas pueden cambiar. Pero no se puede, pero Claribel, no se puede imponer una manera de hablar. No, imponer no, pero pueden cambiar. Podrán cambiar. Podrán adaptar. Perfecto. Pero, escúchame, yo me siento que cuando yo te hablo te estoy respetando como ser humano. Sí, pero yo no me siento respetado si vos me decís, me tratás el masculino, me decís ser humano. Yo quiero que me digas Abus. Total. Bueno, te digo Abus, no tengo ningún problema de decirte Abus porque todos tenemos un nombre. Y me refiero a vos como Abus y además, ya te digo, para mí, sos un ser humano. Tu manera de sentirte, tu subjetividad, vos de eso te tenés que hacer cargo, que creo que es lo que Ana está tratando de decir. Está bien, yo creo igualmente que estamos planteando que las cosas pueden cambiar. A ver, Carp. No, sí, no es en contra de Ivo, por favor, y me incluyo también, pero antes no había internet. Y aprendimos a usarla en sociedad y aprendimos a sacar beneficio a partir de eso, ¿no? Aprendimos. Más o menos, algunos. Es verdad. Y las redes sociales nos hemos visto obligados a usarla como opción de trabajo. Pero claro. Que no podíamos usar la gente de mi generación, tiene muchos problemas. Tiene herramientas para aprender. Tiene herramientas para aprender. Esa es muy buena. Ese es un punto buenísimo. Claro, porque estamos en constante, perdón, terminale, estamos en constante movimiento como sociedad. El pensamiento que tiene Ivo atrás es un montón. Claro, y el límite tuyo empieza en el del otro. Entonces, si al otro manifiesta otra cosa, y bueno, tenemos que aprender porque estamos en sociedad. A menos que quieras, digo, no ser parte de la sociedad que pretende el otro. A ver, Lucía, yo quiero preguntarle a Lucía o, no sé, hacer una observación, una pregunta, tómalo como te salga. Lucía, ¿no estás sobreprotegiendo demasiado a Agus? ¿Cómo lo ves vos a Agus? ¿Lo ves débil? ¿Lo ves una persona que lo tenés que estar defendiendo constantemente? ¿No será que empieza ahí un poco el problema del reconocimiento de Agus? ¿Vos lo ves débil a él? No, yo no lo veo débil a él porque si no... Perdón, a él, ella, perdón, a Agus, perdón. A mi amor, a mi corazón de mi vida, por llamarlo de esa manera, yo no lo veo que es débil porque si no, no defendería lo que él siente. La verdad que no estaría acá. No estaría acá. Y yo tampoco estaría acá. Bueno, pero vos venís a defenderlo. ¿Por qué me piden a mí que lo defienda siempre? ¿A defenderlo? Importante lo que acabas de decir, Leo, lo quiero escuchar, Leo. ¿Por qué me piden a mí siempre que lo defienda, entonces, si se sabe defender solo? Muy bien. ¿Y por qué se supone que es mi hermanastro? ¿Y qué? ¿Por qué tengo que defender? Si él ve que me están insultando y a mí me duele, no me da ganas de salir de mi casa. Al menos que no tome partido. ¿Le has pedido que no tome partido? Yo le dije, pero, o sea, es sentido común. Si le digo, mira, tus chistes me duelen, no me dan ganas de salir de mi pieza y él sigue haciendo, o es tontito, o le cuesta. Leo. Ahí está. No, también están los chicos del salón, están todos, no soy yo solo. No soy yo solo. O sea, yo no puedo frenar a todos. Pero vos dijiste que te da vergüenza. Claro, detrás de cámara todos somos guapos, todos somos guapos. Detrás de cámara todos somos guapos, le contestó el Leo a los cámaras. Detrás de cámara todos somos guapos. Le dijo Leo. Detrás de cámara opina cualquiera, sí, así cualquiera. Viene ahí, Leo. Ahora, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Permiso, Clarita. Ven conmigo, Leo, ¿cómo te va? Estoy bien, permiso. Muy bien, ven, parate acá al medio. Yo quiero que haya una comunicación entre ustedes. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya Agus planteó lo que siente, habló un montón de cómo la sociedad debería, de lo que sufre. Y entonces capaz que este es un momento en que sin reclamos del pasado, sin reclamos del dolor, sin reclamos de los enojos por los chistes que ocurrieron antes, sin reclamos de los chistes del pasado, sin ese tipo de reclamos y dejando de lado los amigos que se unen a vos, a la burla, si se hablaran con seres humanos como dos personas. Exacto. Que inclusive se conocen desde niños y que hoy tu papá, o tu padrastro, es su papá. Entonces si ustedes logran una comunicación, y voy a hacer un ejercicio que hacemos siempre, primero vamos a liberar las manitos para poder escuchar desde el corazón. Ahí va. Entonces si nos hablamos desde el corazón capaz que ustedes pueden llegar a entenderse. Inténtenlo. ¿Quién, cuál de los dos quiere empezar? No lo quiero imponer yo. ¿Te gustaría empezar a vos, Agus? Eh, bueno. A hablarle desde el corazón qué te gustaría que pasara con su relación. Eh, bueno. Desde el corazón. Tenés que tratar de escucharlo desde el corazón. No existimos Carl, Ivo, Yuyito, Alicia, Ana y yo. No existimos, no existimos. No existimos. No existimos. De lo mejor que tienes. Esas cosas que conoces. Y aquellas cosas que conoces vos, que podrían llevarte a que fuera tu mejor amiga. ¿Ok? Desde el alma. Intentemos eso, a ver qué pasa. Comienzo, creo que... No, ¿sabes qué? Voy a empezar con vos. No voy a dejar a Agus para el final. Pensá que es tu mejor amiga. Y bueno, nada. A ver, yo con vos muchas cosas no comparto. Yo a vos no te entiendo. No te entiendo, sinceramente. Pero creo que más allá de todo eso podríamos hacer las paces. Después hablar yo con los compañeros para que no te molesten más. Ya que me hablo tanto y... Pero yo creo que nunca voy a poder compartir tu idea porque soy... No comprendo tu idea. Bueno, sí. Estando acá espero que entiendas un poco de mi dolor. Y aunque no quieras entenderme, con que me respetes, me alcanza, la verdad. Y si estás dispuesto en algún futuro, aunque sea hablar por mensaje, te podría dar una segunda oportunidad. Porque, bueno, como dice tu mamá, si todos te quieren, calculo que por algo será. Pero bueno, conmigo nunca fuiste bueno y no sé, capaz existe la posibilidad de que algún día sí. Está bien, yo te prometo que voy a intentar cambiar. Muy bien. Es hermoso lo que acaba de pasar y yo lo que quiero decirles y unirme. De alguna manera, porque ya que estamos hablando de este tema, es muy importante para el público que nos está escuchando. Pero nosotros tenemos un problema, los más adultos. Nosotros no estamos preparados para muchos cambios que la sociedad trajo. Y como bien dijiste, hay un crecimiento y un tiempo. Pero todo lleva un tiempo. Y el ser humano es complicado. El ser humano es complejo. No es tan fácil el ser humano. No es complejo. Le cuesta perdonar. Imaginate si no le va a costar entender. Entonces, ustedes son jóvenes. Tienen una vida entera por delante. Es una sociedad que para los jóvenes es un poco más... Ustedes entienden más su tema, sus diálogos, sus cambios. Inclusive con la sexualidad. Tienen menos prejuicio. Nosotros, nuestras generaciones, empezamos con los Beatles a tener una serie de cambios. Pero siguen existiendo un montón de prejuicios. Entonces, ustedes son los que pueden traer este cambio de alguna manera que sea más comprensible. Es hermoso. Los felicito como se hablaron. Los felicito. Y capaz que en algún momento vos podés ayudarlo a que entienda lo que él no entiende. Sí, sí. Y vos también podés ayudarlo a él a que entienda lo que vos no entiendes. Lo que él no entiende. Obvio. Así que, Aú, cuando quiera, explícame que voy a tratar de... Bueno, vale. Estoy a mandar un mensaje. De comprender. Por el grupo familiar. Así que, pues, ahí va. Ahí va. ¿Se puede dar un abrazo? Ahí va. Ahí va. Vamos a los lugares. Muy bonito. Ay, qué programa tan lindo que estamos teniendo hoy. Es un programa para aprender, ¿eh? Sí, qué lindo lo que lograste. Es un programa de aprender. Porque las veces que me equivoco es tremendo. Cuando me equivoco es que... ¡Pah! Reacciones, mujer. Reacciones, ¡pah! Pero no. Tengo una prueba. Ay, ay, ay. Uy, ¿qué? Uy, volvemos ahí. Ay, 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 ay. Estamos también, Clarice. Ay, 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 ay. Tengo una prueba. No sé si la paz termina. Uf. Y bueno, no la pongo. Voy a ponerla. Sí, tengo que ponerla porque es lo que me trajeron. Y no sé quién la mandó. No sé. ¿Quién habrá mandado esta prueba? ¿Señores, listos? Ay, sí. Acá vamos. A ver. Bueno, estamos en una plaza, boludo. Bueno, perdón, Flor. Yo aprovecho y voy al club. Y después te llamo y hablamos a la noche. ¿Vale? Gracias. Nos vemos. Chao. ¿Ya se fue? ¿Qué? No, por favor. Vamos. ¡Ay, mía! Ok. ¿Quién es? ¿Viste? Es un enteroso. ¿Quién es la chica que vimos? Mi novia. ¿Tu novia? ¿Cómo se llama? Florencia. Florencia. ¿Se fue a una clase? Supuestamente. Supuestamente. O sea, que mintió. Para mí sí. Ay. Florencia es tu novia. Sí. ¿Llevan un rato juntos? Y hace... Arrancamos hace poco. Se fue con Agus. Pero eso... De la mano. Pero no me lo contestes todavía. Pero tú no me lo contestes tú, mi niño. Yo me voy a un corte, puede ser. Señoras y señores, todo puede cambiar en el show del problema. Lo que vos creías que se solucionó, a lo mejor no se solucionó. Este es el show del problema. Voy a un corte y ya veremos qué pasó con la novia de Leo. Y ahora... Acá estamos de vuelta, señores. ¿Podemos repasar la prueba? Quiero refrescarle a la gente la situación. Ah, por favor, Clary. Por favor, Fer. Voy a repasar la prueba. No sé si se fue. ¿Por qué la repaso? Porque hicimos un encuentro íntimo. Todo venía bárbaro. Y ahora, no sé, parece que esta muchacha, que es Flor, que es la novia de Leo, ¿qué nos traerá? ¿Con qué sorpresa venimos? Ahí va. Bueno, estamos en una plaza ahora. Bueno, perdón, Flor. Yo aprovecho, voy al club. Y después te llamo y hablamos a la noche, ¿vale? Bueno. Gracias. Nos vemos. Ya. Estamos viendo, se fue Leo. Llamó a alguien. Llegó Agus. La se fue, le dice, vamos. Y se van. Juntes. ¿Qué pasó, Leo? ¿Confías en Flor? ¿Hace mucho que están juntos? Hace, no, hace muy poquito. ¿Hace poquito? ¿Cuánto es poquito? Seis meses. ¿Seis meses? Bueno, es. ¿Son compañeros de escuela? Sí, somos los tres, compañeros. Ah, ¿van en la misma clase? Sí. Ah. ¿La conocés, Alicia? Ah, no, perdón. Sí, de vista. De vista nada más. Ni sabía que era la novia de él. No sabías. Está mucho que desear. ¿No la conocés? No, 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 qué clase de familia son que la madre no tiene. ¿Y la víctima? ¿Quién es la víctima? Se hace la víctima y, mirá, termina llenándole la cabeza a la chica. Sí, le llena la cabeza a la chica. ¿No sabemos? ¿No sabemos qué habrá pasado? ¿Por qué pasó? Pero la hace mentir. Yo recién dije una cosa muy importante. Está acá, ¿eh? Ella está acá. Ay, no. Flor. Hola, Flor. Ay, qué divina. ¿Cómo estás? Eres preciosa. ¿Cómo te va? Bien. Contanos, ¿por qué viniste? Y porque Agus es mi amiga y estábamos todo el tiempo juntas, nos llevamos bien, pero a él como que no le gusta o como que... A él no le gusta es Leo, a Leo no le gusta tu amistad con Agus. Amigas. Yo no entiendo qué hacías con él. Yo no entiendo qué hacías con él. Somos amigas. Todavía no lo entiendo. Amigas, ¿sería? No sé qué son. ¿Qué preferís que te diga? Amiga, amiga. Que con Flor compartimos más cosas y ella como que me ve más como de mi lado femenino. Un par. Claro, y hacemos cosas, como decimos nosotras, cosas amigas. ¿Cómo cuáles? Nos juntamos, charlamos. Se prueban ropa. Claro, sí, nos maquillamos. Charlan de la vida. Es todo mentira. Es todo mentira, Leo. No le creas, no le creas. Para mí se la está chamullando, perdón. ¿Puedes decir? Le llenan la cabeza en contra. Le llenan la cabeza en contra. Le llenan la cabeza en contra tuya. A ver, pasa adelante, Flor. Eso es mentira. No es verdad, venga conmigo, Flor, por favor. Le dice una cosa y sale corriendo de la mano con... Sí, pero... ¿Le llenan la cabeza? ¿Le llenan la cabeza? Agus, a vos te dice cosas. Ese me abrazó, me pidió perdón, todo, que lo defienda y de la nada aparece con mi novia hablando en una plaza. Pero somos amigas nomás, no tiene nada de malo. El de atrás de cámaras, acá, Melo, por favor. ¿No tiene nada de malo? De atrás de cámaras gritan cualquiera. No tiene nada de malo. Leo está enojado con la gente detrás de cámara porque, claro, él está hablando acá al frente diciendo lo que le pasa y gente que atrás no lo comprenden. ¿Eso te pasa? ¿No te comprenden, Leo? No, no me comprendo. ¿Te sentís incomprendido acá? ¿Por qué no se llevó la novedad? ¿Viste cómo se siente? ¿Qué feo se siente sentirse incomprendido? Siempre el papel de víctima. Siempre lo mismo, víctima. Siempre víctima. Sí. Muy bien. Ah, ahí lo viste. Ahí lo viste. La misma problemática. Siempre víctima. Siempre se victimiza con algo. Tal cual. Flor, eres novia. ¿Te interesan cosas de Leo? Sí, estamos bien hasta ahora. ¿Estaban bien? Sí, estamos. Están bien. Pero dijo que no confía en vos. No sé por qué no confían en vos. Ahora que vi eso. Nunca te di ningún motivo para confiar en vos. En el vino no pasa nada. Nos saludamos. Somos amigas nomás. Salimos. Nada más. Yo no te creo. ¿Vos sabías que salía? ¿Vos, Leo, sabías que sale con ella? A encontrarse con ella de manera privada. ¿Vos sabías que sale? No, no sabía. ¿Nunca te comentaste a Leo que salías? No, porque él todo el tiempo como que con los amigos lo acosan o le dicen cosas. Y se me hacía que si se lo contaba iba a empezar. Ah, o sea, en este sentido vos tomaste parte por Agustín. Te parece que no estaba bien. No. Que se burlen de él. No. Igual dijo que iba a hablar con los amigos que no lo daban más. Viste, Clarice, que yo te conté que hay una persona que confiaba un montón. Bueno, es Flor. Esa es. Ok. Tu amiga en la que vos confías y le has contado tus dolores, tus conflictos, es Flor. Pero Leo no lo sabía. ¿Hace cuánto te ves con él? Porque por lo que veo, hace rato son muy buenas amigas. Y cuando empezamos el colegio, ella estaba sola todo el tiempo y a ustedes le molestaban y yo me acerqué y empegamos onda. No sé qué hace ella con él encima, porque ella es re buena. Uf. Ah, mirá. Ah, eso fue un palito, ¿eh? ¿Viste? Eso fue. ¿Viste cómo se da vuelta la tortilla? ¿Viste? Ah, eso fue un palito. Se da vuelta la tortilla porque vos entendés que a Agustín le está llenando la cabeza a Flor en tu contra. Sí, obvio que sí. Para mí sí. ¿Es así? No, no es así. No, no es así. Ella le está diciendo que ella veía como él me molestaba. Yo no le tengo que decir nada, ella ve con sus propios ojos. ¿Vos viste que eran todos los compañeros? No, que yo solo iba y yo solo lo molestaba. No, solo, pero podías hacer algo. ¿Qué te sentís solo ahora, Leo? ¿Y él no puede hacerlo solo? ¿Él no lo puede defender solo? ¿Decir algo? Y si son como 29. ¿Son como 29? Sí. Yuyito. Encima el número de los cabillos. Le quiero preguntar a Flor si vos tenías pensado, Flor, dejarlo a Leo. ¿Cómo viene? ¿Pensabas seguir tu noviazgo o ya estabas dudando? Y no sé, él ahora me dijo que no confía en mí, así que... ¿Cómo que no sabés? ¿Cómo y no sé? ¿O se viste interesada en él o no? Y yo lo quiero, pero... ¿O por cómo lo trata Agus estás dudando? También eso. ¿No te gusta cómo lo trata Agus? Y lo planteás así, como si nada, acá, así. Mirá. Mirá. ¿Viste cómo hay? Esa novia es la venta. Tenía razón al final. Tenía razón al final. Bueno, hay una prueba reveladora. No, no. Una joyita. No, no digas. Y venía todo tan bien. Hay una prueba reveladora. Yo no sé qué hacer. Pero la tengo que tirar. A pesar de mi corazón, tengo que tirar esta prueba reveladora. Señor, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. Bueno, si es para bien, si es para que todo haya paz y amor. No sé si es para bien, Yulito. No sé si es para bien, Yulito. Generalmente no es para bien. Ay, entonces no la pongas, Clarín. Ay, sé yo qué querer que te diga. Vino Ana, vino Lucía. Lucía trajo esta información. Tenemos la prueba reveladora. Ahí voy. A pesar de mi corazón, tres. Corazón, tres. Corazón, tres. Dos. 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 Uno. Uno. Prueba reveladora. A ver. Prueba reveladora. Che, te hago una pregunta. ¿Vos estás bien con Leo? Más o menos. porque para mí te mereces algo mucho mejor y la verdad es que hay veces te gustan ay, no sé no se enseñan, es un montón ¡ah! ¡está voy corriendo la relación! te voy encima agarrado en la mano, todo cualquier cosa, ¿viste lo que es? un mamarracho, cualquier cosa me ha pedido perdón si me gusta quien quiere que lo abrace, que lo perdone cualquier cosa, la verdad ¿Lucía, querías decir algo? no, digo, si tienen buena, se llevan bien tienen empatía, o sea, ¿qué mamarracho? ¿mamarracho serás vos querido? a ver, vamos a hablar con la persona que nos puede aclarar esto, Agus ¿nos querés aclarar qué es lo que vimos ahora? se ve como se nos arruinó la cabeza como que Leo está como sacado cree que todo lo que se dijo es mentira no es mentira pero a mí me costó un montón expresarme con Flor me costó mucho, porque aparte estaba como insegura de lo que ella me podía decir porque capaz a Leo lo veo como una figura más masculina y así, y para mí era estuve muy insegura de decirle lo que sentía por ella pero me animé y bueno ¿es la primera vez que te animás? sí, es la primera vez o sea, que es la viste cuando yo mira, intuitivamente te pregunté si alguna vez te habías enamorado ¿todavía no estás enamorado? ¿es un acercamiento porque te gusta? ¿o apareció? es porque es la única que me entiende y como va más por ese lado como que me siento cómoda con ella y esto no es personal contra Leo no es más, ellos empezaron a hacer re poco y Flor está conmigo desde el principio de año que ve que no me incluyen en nada y nos sentamos juntos y bueno, eso hace más tiempo sí, Flor sé que lo tenía escondido no sé si lo tenía escondido sí, porque es la novia o sea, a partir de que hace unos meses que está con él si sabías me parece que o sea pero no está mal confesarle a alguien que te gusta hay tantas personas justo la novia ¿quién dijo que no está mal confesar? con el que decís ¿quién dijo que no está mal? confesar yo lo dije no está mal decirle que me gusta ¿cómo que no está mal? no, para nada está mal soy mi novia ¿no está sintiendo? ¿no está mal? no, para nada no está sintiendo está buenísimo ahora entiendo por qué lo ataca ¿pero para qué me pide entonces que quiere que le diga una? si me va a venir a robar mi novia pero quizás el día de mañana voy a tener la charla con vos y decís mira, me enganché con quien era tu novia y ahora me siento me parece que primero tendría que haber hablado con él chiquito la charla con vos no, la verdad que más allá de que Leo lo comprendo que se pueda sentir mal a mí me hizo algo muy lindo que ver que Agus lo veo como un rasgo de autovaloración que se haya animado la verdad que me gusta porque lo vi tan pobrecite en una situación tan vulnerable todo el tiempo que ahí vi como que bueno, hay un área donde él se ve él, ella y perdón qué líos que me hago con el lenguaje pero con todo amor Agus sinceramente eso es lo que me tengo que acostumbrar pero me gustó eso que vi me gustó te vi como que había algo de valoración aparte no están hablando de mi novia de mi novia ahora voy con Ivo esperá que Agus quiere contestar algo de mi novia están hablando que yo no es que elijo de quien enamorarme uno siente las cosas así como fue con ella puede haber sido con él con otra persona Ivo que se siente cómoda conmigo por algo será que no le cuenta las cosas a él es difícil para nosotros que recién los conocemos y que en esta hora y pico pasaron tantas cosas acá en el piso de repente pasó este momento este momento entre Agus y Leo donde empezaron a tener una especie de comunión bueno obviamente que Agus no tiene ninguna obligación de respetar el noviazgo este porque no se llevaban bien no eran amigos pero ahora que hubo un momento un acercamiento y ahora estamos más cerca entonces Agus no pero ¿qué te dice tu conciencia? después de ver esto no es ¿qué me va a decir? que me gusta Flor nada más ¿y a vos Leo? y a mí no me gusta para nada haberla visto de la mano con él ¿y a vos Flor? no sé qué decir ¿cómo? no sé qué decir no sabes qué decir estás confundida chiquita mía y bueno después en privado querrás hablar con Agus no, ¿qué es que conmigo? ya conmigo no va a hablar nada ya me dijo todo ya con esto ya con esto me dijo todo loco ¿qué pasa? ¿por qué te querés al rey del mundo? pará siempre traigá ¿vos querés hablar en privado con Agus? bueno señores esto es el show del problema sorpresa ¿cómo Agus? después yo la consuelo si está mal ok esto es el show del problema gracias Ana gracias Lucía gracias Leo gracias Agus gracias Flor gracias al panel ¿qué pasó acá? hubo un momento de comunión entre hermanastro y hije hubo un momento de comunión pero también puede ser que el ego destroce ese momento por eso esto se llama es el show del problema no sé qué decirles ellos sabrán nos vemos en la próxima es lo que me hace falta en esta ocasión en esta ocasión gracias a ti gracias a ti